Desde el 6 de noviembre hasta la semana pasada superamos los 83.000 piques entregados, o sea un promedio de 20 y pico mil por mes en toda la provincia. Acá en Posada se hace en la Feria Franca, en las delegaciones municipales que hemos logrado con eso una cercanía con el vacino porque a veces la feria como abre miércoles, sábado y domingo no les queda a mano o les queda lejos el domicilio o el día. En cambio las delegaciones municipales sí están abiertas y hemos logrado aumentar la entrega de Tite gracias a la gestión del Intendente Celato para que se entreguen delegaciones municipales. También en los operativos PAS y con eso hemos logrado bastante bien. Bueno, y estamos cumpliendo un tiempo de fecha con los pagos en la interferia, con los feriantes, que es importante porque el feriante nos pedía que en una semana se agilice el pago para poder tener dinero, para poder venir a la semana. Y bueno, eso está funcionando muy bien. Sigue lo de la cocina centralizada en su potencia mayor. Sigue el convenio del Ministerio de Hacienda para entrega de suministro a los municipios, el convenio que se firmó con la presencia del licenciado Arroyo. Y sigue también la entrega a través de las organizaciones sociales, 73 merenderos, que se entrega leche, azúcar y se agregó cereales en toda la provincia. ¿Hay un control para que todo esto llegue a los comedores? El control está hecho principalmente no solo por desarrollo social, sino también el control está hecho por un equipo independiente formado por la Facultad de Trabajadores Sociales, la Facultad de Nutricionista, que es la UNAM, el Colegio Nutricionista, el Colegio de Trabajadores Sociales con equipo independiente que está recorriendo los comedores. No solo es un control de lo que se da, sino un control del lugar, de la higiene, del lugar, más que un control es un acompañamiento para que veamos nosotros y controlemos a aquellos beneficiarios. Creemos que estamos más allá de los 110, 115 mil misioneros con este plan. ¿Y la puesta en marcha de la tarjeta alimentaria para cuándo se espera? Bueno, eso depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Nosotros ya nos pusimos en comunicación con el Banco Nación porque funciona así. El ANSES envía un mensaje a los beneficiarios, o sea, a los sujetos de derecho, a través de la lista que le da el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Eso se envía, a través de ese envío se le notifica al usuario, son 63 mil tarjetas en toda la provincia, alrededor de 127 mil misioneros. Eso envía. Una vez que le envía, esto se entera, van al Banco Nación y retiran. Lo que estamos haciendo, aparentemente Desarrollo Social va a depositar ahora en marzo. Lo que estamos haciendo, ya no estamos comunicando con el ANSES, con Desarrollo Social de la Nación y sobre todo con el Banco Nación para hacerlo la primera entrega acá en Posadas. En Posadas ni bien el Banco Nación reciba la notificación del depósito, nosotros ya estamos parando la logística para que inmediatamente después de eso ya podamos entrar la tarjeta alimentar.